Bienvenidos al canal oficial de Tenochal Spanish. Hoy te voy a enseñar cómo puedes transferir los datos de WhatsApp desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android de manera súper fácil. Este vídeo constará de tres partes cada una con diferentes métodos de cómo poder transferir esta información entre estos dos dispositivos así que te invito a que te quedes hasta el final y puedas ver cuál es la manera más conveniente para ti comenzamos con el vídeo vamos a comenzar con la primera manera que es a través de correo electrónico quizás esta no sea la mejor forma de poder transferir estos datos pero si queremos por ejemplo guardar una sola conversación para tenerla como prueba como evidencia este método le va a funcionar simplemente vamos a ir al dispositivo donde tenemos la conversación de WhatsApp y vamos a abrir dicha conversación cuando estemos dentro simplemente vamos a pulsar en los tres puntitos que tenemos por aquí y vamos a ir a la opción que dice más aquí vamos a ver que nos dice exportar chat que es la opción que vamos a utilizar en caso de que tengan alguna multimedia en esta conversación les va a preguntar si quieren adjuntar los archivos o si simplemente quieren pasar los mensajes en este caso a mí no me aparece porque simplemente tengo mensajes como pueden notar no hay ningún archivo multimedia así que vamos a repetir el proceso nuevamente vamos a la opción de más exportar chat y vamos a elegir por acá el correo electrónico en este caso vamos a utilizar la aplicación de gmail pero ustedes están utilizando Outlook o cualquier otra aplicación de correo va a funcionar esto es indiferente simplemente eligen esa opción y como pueden notar aquí está adjunto la conversación que deseamos enviar cuando estemos en esta pantalla vamos a ver que aquí en el asunto de manera automática se puso chat de WhatsApp con Jesús que es la conversación que vamos a enviar claramente pueden cambiar este asunto ponerle el nombre que deseen aquí le va a aparecer el correo electrónico que tienen registrado en su dispositivo y en esta parte que dice para van a poner el correo destino es decir el correo que tiene registrado en este dispositivo iOS para poder encontrar la conversación bien ya aquí hemos colocado el correo electrónico cuando tengamos todo esto listo vamos a hacer clic en la parte que dice enviar vamos a ver que de manera rápida y sencilla se ha enviado vamos a esperar a que llegue el correo acá al dispositivo destino aquí vamos a salir de la aplicación de WhatsApp vamos a ir directamente a nuestra aplicación de correo que lo tenemos por aquí vamos a refrescar la bandeja para ver si realmente ya nos ha llegado el correo electrónico y como pueden notar por acá dice chat de WhatsApp con Jesús aquí nos ha llegado ya la conversación vamos a abrirla aquí nos da el asunto y nos da el archivo adjunto que es el que contiene todos los mensajes vamos a hacer clic por acá para poder abrirla y como pueden notar aquí están los mensajes con fecha y hora y el contenido de lo que tenemos en la conversación como les mencionaba anteriormente esta no es la mejor forma de poder transferirlo porque aquí simplemente sería un archivo de texto no tiene ningún formato no tiene una vista agradable como lo tenemos en la aplicación de WhatsApp pero para utilizarlo como evidencia o como prueba de alguna conversación puede funcionar otro método que tal vez tengas pensado utilizar es la migración de estos datos de WhatsApp a través de una copia de seguridad sin embargo lamento informarte que entre los dispositivos Android y los dispositivos iOS no hay relatividad no hay compatibilidad entre las copias de seguridad de WhatsApp ya que los dispositivos Android guardan su copia de seguridad en la nube de Google Drive mientras que los dispositivos iOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud así que ese es un método que no podrás utilizar para poder transferir los datos uno de los métodos más recomendados y 100% seguro para poder transferir los datos de WhatsApp desde un iPhone hacia un dispositivo Android sin pérdida de datos es a través del software de iCareFone transferencia de WhatsApp lo puedes descargar tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo macOS simplemente ir a la página oficial de Tenone Chart y descargar el software de iCareFone transferencia de WhatsApp yo no voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo una vez estando en esta pantalla vamos a hacer clic en la parte que dice descargar de manera automática se comenzará a descargar el archivo instalador que como pueden notar ocupa menos de 2 MB aquí haremos clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a dar los permisos de administrador de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación donde únicamente tendremos que aceptar el contrato la licencia de Tenone Chart marcando esta casilla que tenemos por aquí luego de eso hacemos clic en el botón instalar y esperamos unos cuantos segundos hasta que se complete la instalación de nuestro programa una vez completada la instalación veremos un mensaje así como este y simplemente haríamos clic en el botón iniciar para poder comenzar a transferir nuestros datos una vez dentro del software vamos a elegir la aplicación con la que vamos a trabajar en este caso sería whatsapp messenger pero también este programa soporta whatsapp business gb whatsapp entre otras aplicaciones más elegimos la parte de whatsapp y vamos a ver que transferir los datos es bastante fácil aquí tenemos tres opciones transferencia de whatsapp de manera directa que es la que vamos a utilizar copia de seguridad y ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho previamente en este programa vamos a ir a la primera opción y aquí tendremos que conectar los dos dispositivos al mismo tiempo a través del cable usb bien chicos ahora simplemente tendríamos que comenzar a transferir haciendo clic en este botón que tenemos por acá debajo cabe mencionar que es importante que tengamos la aplicación de whatsapp ya descargada directamente en el dispositivo ios así como la tenemos por acá pero sin configurarla para que se pasen todos los datos del dispositivo android para comenzar pues con la transferencia haremos clic en la parte gris de transferir nos va a dar este mensaje de que si tenemos alguna información en el dispositivo destino es decir en el iphone es recomendable guardarla en este caso como tenemos la aplicación sin configurar no tenemos ninguna información le vamos a dar la parte que dice continuar aquí en el primer paso a modo de tutorial nos dice que tenemos que crear una copia de seguridad de manera local eso se hace bastante fácil vamos a ir a la aplicación de whatsapp de nuestro dispositivo android luego de esto vamos a ir a la sección que dice chat acá debajo vamos a encontrar la parte que dice copia de seguridad y aquí algo muy importante donde dice almacenar en google drive vamos a elegir la parte que dice nunca es decir poner que nunca se haga esta copia de seguridad en la nube de google drive luego de esto simplemente vamos a tocar el botón guardar y vamos a ver que de manera automática se empieza a hacer esta copia de seguridad la duración de este proceso va a depender de qué tan grandes sean sus datos en este caso se ha hecho de manera rápida porque no tengo gran información luego de esto vamos a volver al software de icarphone vamos a hacer clic en la parte que dice continuar le vamos a dar a la parte que dice transferir directamente vamos a ver que ya se están obteniendo los datos de whatsapp como les había mencionado anteriormente en la duración de este proceso va a depender de qué tan grandes sean los datos de whatsapp cuando lleguemos a este paso tendremos que poner el número telefónico que tienes registrado el dispositivo android es decir el número telefónico que está vinculado al dispositivo que tiene la información de whatsapp para que nos pueda llegar un código y así verificar de que realmente este whatsapp nos pertenece una vez nos haya llegado el código haremos clic en la parte que dice verificar vamos a esperar unos segundos y luego de esto va a pasar a la parte que dice general datos restaurados para posteriormente restablecer el dispositivo destino aquí ya se están cargando todos los datos nos pregunta cuáles son las informaciones que queremos transferir vamos a dejar todo esto marcado porque queremos toda la información en el software de icarphone haremos clic en la parte que dice continuar vamos a ver qué va a pasar ahora al siguiente paso que sería el último y es transferir los datos al dispositivo aquí nos dice que iniciamos sesión en la aplicación de whatsapp le vamos a dar la parte que dice iniciar sesión porque obviamente ya aquí tenemos el whatsapp abierto le damos en iniciar sesión aquí nos dice que debemos desactivar el buscar mi iphone esto se hace bastante fácil vamos a ir a nuestro iphone y aquí vamos a buscar la parte de configuraciones acá donde aparece nuestro nombre o nuestro perfil vamos a ir a la parte que dice encontrar y es aquí donde vamos a ver la parte que dice buscar mi iphone lo vamos a desactivar nos va a pedir la contraseña de nuestra cuenta de apple id así que la vamos a poner bien ya que hemos desactivado el buscar mi iphone vamos a volver a la aplicación de whatsapp que está todavía sin configurar vamos a ir nuevamente a nuestro software de icarphone le vamos a dar a la parte que dice inténtelo de nuevo y ahora sí como pueden notar dice que se están restaurando los datos en el dispositivo destino por lo pronto en el software de icarphone nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito los datos de whatsapp del dispositivo samsung se han transferido al iphone 8 además del software de icarphone transferencia de whatsapp existen dos aplicaciones alternas que también puedes utilizar estamos hablando de whatsapp migrator y backups trans estas son aplicaciones que puedes encontrar por un precio adicional directamente en la tienda de google play de tu dispositivo android échale un vistazo porque pueden ser también una buena opción ya por último si no quieres utilizar o no cuentas con un ordenador para poder transferir los datos de whatsapp lo puedes hacer a través del aplicación de icarphone que está disponible para sistema operativo android sólo debes contar con un cable otg que te permita la conexión directa entre estos dos dispositivos o tener el nuevo cable de iphone que un extremo es tipo c y en el otro extremo es el aire lo primero que tenemos que hacer en el dispositivo android que es el dispositivo que contiene los datos de whatsapp vamos a ir a la play store y vamos a buscar la aplicación de icarphone transferencia de whatsapp yo de todas maneras le voy a dejar el nombre en la descripción de este vídeo aquí la tenemos vamos a hacer clic en el primer resultado y vamos a instalar esta aplicación que contiene este icono y bien chicos una vez instalada ya de manera completa la aplicación vamos a hacer clic en la parte que dice abrir aquí tenemos ya nuestra aplicación de icarphone transferencia de whatsapp vamos a utilizar pues obviamente la primera función que es la del whatsapp normal aquí tenemos poder transferir un gb whatsapp y whatsapp business pero en este caso vamos a transferir los datos del whatsapp messenger que normalmente utilizamos clicamos en esta parte y aquí tendremos que seleccionar si es de android a ios de android a android o de ios a android en este caso es de android a ios que es la primera función que tenemos por acá marcada así que le damos en esta primera función aquí nos da la declaración de privacidad de que esto no afecte en nada a nuestra información le damos en cerrar y aquí le vamos a dar en la parte que dice autorizar cuando se nos abra esta pantalla le vamos a dar donde dice usar esta carpeta porque es para que pueda leer la copia de seguridad que tenemos almacenado directamente acá en el dispositivo le damos en permitir nos va a mandar nuevamente a la aplicación esta es la carpeta que contiene la información de whatsapp es decir la copia de seguridad que hemos hecho en nuestro dispositivo lo vamos a seleccionar le vamos a dar en esta parte donde dice continuar con la transferencia aquí ya vemos que está cargando aquí tendremos que poner el número telefónico que tiene el dispositivo vinculado para comprobarle que realmente nos pertenezca esta información aquí vemos todo lo que podemos transferir desde los gifs animados audio documento es decir toda la información de whatsapp le vamos a dar la parte que dice siguiente aquí vemos que ya se está completando tendremos que desactivar el buscar mi iphone en el proceso anterior mostramos cómo lo hicimos así que ya lo tenemos desactivado le vamos a dar en esta parte que dice desactivado nuevamente aquí le vamos a dar la parte que dice iniciado y nos va a mandar a conectar el dispositivo a través del cable que les había mencionado al principio del vídeo así que nada conectamos el dispositivo android a través del cable usb en la entrada tipo c y el dispositivo ios lo vamos a conectar en la entrada al lighting aquí por supuesto lo tienen que reconocer vamos a conectarlo y aquí lo tenemos ambos conectado aquí vamos a dar en aceptar en el dispositivo ios vamos a seleccionar esta parte que dice confiar aquí vamos a seleccionar la aplicación de hay calzón dice que ya está conectado exitosamente ya se están transfiriendo todos los datos básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer ahora que dice que la restauración está en curso y que la transferencia ya ha sido completada obviamente el dispositivo ios nuestro iphone se va a reiniciar para subir ya con la información de whatsapp por lo pronto para acá tenemos ya el mensaje de que la transferencia está completada este proceso fue bastante rápido ya que no tengo gran información de whatsapp pero en el caso de ustedes puede que se tarde unos cuantos minutos básicamente ya con la aplicación de hay calzón hemos terminado ahora vamos a pasar al dispositivo ios vamos a configurar el whatsapp desde cero entramos en la aplicación es importante de que no restauremos la copia de seguridad de iCloud en caso de que aparezca le vamos a dar acá donde dice aceptar y continuar vamos a poner nuestro número telefónico que ojo tiene que ser el mismo número que teníamos en el dispositivo android listo ya que hemos configurado el whatsapp como les dije y como les dice aquí la aplicación si encuentran una copia de seguridad hecha en iCloud no la restauren porque les va a traer la información antigua y no la que hemos transferido tienen que darle la parte que dice no restaurar y aquí simplemente pondríamos nuestro nombre le damos en ok y ahora sí vamos a tener toda la información de whatsapp que teníamos en este dispositivo aquí están los dos chats que se mostraban anteriormente en la pantalla del dispositivo android y es así chicos como llegamos al final de este vídeo si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte al canal recuerda que en la descripción encontrarás el link de todos los programas utilizados en este tutorial si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo recuerda activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es de noche al spanish y nos vemos en una próxima entrega